Música Hola que tal El día de hoy tenemos un video especial Pues como ustedes habrán notado los últimos dos meses Anduve un poco pues fuera de ritmo en cuanto a subir videos se refiere Les había comentado que había yo estado bastante ocupado con un proyecto Y pues bueno yo creo que el día de hoy vamos a hablarles acerca de eso Como ya había mencionado meses atrás tenemos una tienda en línea Aparte de que vendemos en Mercado Libre Pero tenemos una tienda en línea de productos de mascotas Entonces hubo una oportunidad de pasar de una tienda virtual a una tienda física Y pues es que Chappies Pep Shop se convirtió en una realidad Pudimos abrir un local y pues efectivamente Abrir la tienda como tal Ya en un accesorio en un local Y pues tenemos todo lo que son accesorios, alimentos y también mascotas Entonces el día de hoy vamos a pues dar un recorrido Sobre algunos de los animalitos que es lo que más nos llama la atención De los animalitos que tenemos pues aquí en el local Y pues vamos a comenzar con el hamster ruso Tenemos cuatro ahorita en stock Y pues este de acá lo separé Porque este canijo Pues me zarandeaba a los otros Está un poquito más grande Entonces mejor opté por separarlos Pues por el bien de todos ¿no? Y estos que están más chiquitos pues andan ahí a todo dar Pero el grande Bueno medianito porque realmente no está grande Solo que si es un poquito De mayor talla que estos Pues opté por separarlos Para que todos estuvieran en paz ¿no? Por eso el otro está en esa comutina Y estos están en pecera Ahora que consigan más peceras Porque pues afortunadamente se están vendiendo Lo vuelvo a pasar igual como estos cuates ¿no? Aquí en su pecerita Con su rueda, su bebedero Su comedero Y pues les gustó mucho la La casita de cartón En lugar de la de plástico Pero pues vamos a hacerles también El cambio de esa casita después Y aquí anda miren Dándole son muy activos Ahorita es como Mediodía Y tienen así como que un ratito En el que se Se levantan Juegan un ratito Y ya se duermen Porque como sabremos Los hamsters Pues generalmente son nocturnos ¿no? Bueno no generalmente en sí Son animalitos Con actividad en la noche Pero en ciertos momentos del día Por ratitos Se paran Y pues andan ahí comiendo Andan jugando Y pues aquí andan Esos chiquitines Tenemos ahorita en stock Cuatro hamsters rusos Ese es el que les digo Que es el grandecito Ahí está su comida Una mezcla ¿verdad? De semillas Cereales Y lo que son las croquetitas Pienzos especiales Para hamster El sustrato es Cama De maíz Y pues les ha quedado de maravilla Ahí andan Esos carnalitos Vean nada más Chulada ¿eh? Súper, súper Cute Pues sí Este Los tengo ahorita en el fondo Porque están Por así decirlo Como en cuarentena ¿no? Es decir Los animales no me llegan E inmediatamente los pongo a la venta Sino que Llegan Los acondiciono Están un buen rato conmigo Pueden ser varias semanas Y hasta después de que ya veo Que están en forma Que están Pues comiendo bien Que están sanos Hasta ese momento Se empiezan a poner a la venta Y pues ahorita Estos chaparritos Que acaban de llegar Pues apenas vienen Sus semanitas En que van a estar acá Escondidos hasta el rincón En el fondo del local Porque todavía No están a la venta Vamos a andar viendo Que onda con ellos Hay que monitorearlos Hay que alimentarlos bien Y pues ahorita Pues todo de maravilla ¿no? Esto era algo De lo que yo No les había contado Realmente Este era el proyecto Que me había demandado Por bastante tiempo En armar esto Y pues El día de hoy Vamos a irnos Con lo que son Los animalitos Y ya en otras semanas Iré subiendo Actualizaciones Respecto a los accesorios Que vendemos Alimentos Etcétera Y pues los animalitos Que vayan llegando ¿no? Sobre todo Aquí al local Que vamos a ir teniendo Pues a la venta Y pues Quería aprovechar Para contarles Acerca de De este proyecto Que pues Se está llevando De forma satisfactoria Nos ha ido mejor De lo que pensaba La verdad Empezamos Pues con poquito Porque realmente Sí lo tenía planeado Pero que digamos A largo plazo ¿no? Pero surgió Una oportunidad Entonces Pues a mí casi No me quedan oportunidades Entonces cuando me llegan Hay que aprovecharlas Y empezamos Este negocio Pues No estando Realmente preparados ¿no? Pero Se fue dando Muy bien Empezó Realmente Pues mejor De lo que yo esperaba Y de ahí nos fuimos Armando Fuimos creciendo Y pues ahorita Ya tenemos Aunque digo Seguimos todavía En Como en En crecimiento Pues Se puede decir Que ya Ya va tomando forma Todo esto Y Y bueno Empecé con peces Y tortugas Las tortugas Ya no las alcancé A grabar Tuvimos aquí Varias tortuguitas De orejas rojas Que las vendimos Con su kit completo Y su guía De cuidados Porque yo creo Que ese es Verdaderamente Un problema ¿No? Que muchas veces Los vendedores No entregan El animalito Con la información Precisa A veces Solo por vender Pues es algo Que aquí Nos diferencia En Chapis Pet Shop Tengo Tengo varios acuarios En uno tenemos Cebras Transgénicas Tenemos Platis La variedad Que le llaman Mickey ¿No? Que tiene la figurita Ahí del Mickey Me usa la colita Tenemos Coridoras También Dos tipos De coridoras Y guppies Y guppies Esta es como que La primera pecerita Que arranqué Y pues aquí las tenemos Tenemos coridora Palliatus Y coridora bronce Esta elodea Que tengo aquí Es Pues la maternidad Prácticamente Porque ahí Hay crías de guppies Ahorita los tengo así Pero realmente Estos Platis Van a ir en otra pecera Nada más que Pues como ya tenía Ciclado este acuario Y todo Pues dije De una vez aquí Para Para seguro ¿No? Y pues si Se han estado Vendiendo bien Eh Viene mucha gente Que Pues lo que le gusta Es que Uno les explica aquí Verdaderamente Los cuidados Que deben de tener Para Los diferentes Pececitos ¿No? Que ofrecemos Otros que tenemos Son los japonesitos No podían faltar Los japonesitos Aquí tenemos Al wolfish Tenemos los naranjitas El común Y más normal Y los blanquitos Que tienen Ahí están Nada más Como su Corrito ¿No? Estos Pues Como sabemos Son cuidados Completamente Diferentes Entonces Pues obviamente Están en otro acuario Muy aparte Y es lo que les explico ¿No? Estos peces Los wolfish Van con wolfish Y los otros Que tenemos En la otra pecera Pues Si son compatibles Entre ellos ¿No? Porque desde aquí Les debe uno De avisar A las personas El por qué Nos deben revolver Pues especies Que son incompatibles Entonces Que mejor Que con el ejemplo Los goldfish Están aquí En otra pecera Igual con otros parámetros Con una filtración Un poquito más Intensa ¿No? Pero aquí andan Los gorditos Y este acuario Que es el más nuevo El que apenas Va empezando Aquí tengo Ángeles Tengo escalares Aquí nada más Hay cinco Y unas coridoras Nada más Que a estos Les acabo De hacer cambio De agua Y andan Como que Medio tímidos Acá están A ver si Ya empiezan A salir Ahí van Mira Y aquí tenemos Escalar también Digo no He traído así Muy muy exótico Se ha traído Como lo básico Como para principiante Y pues como les digo ¿No? Cada especie En particular Con sus parámetros Pues dividida ¿No? Cada acuario Quizá la que tengo Un poquito revuelta Es la de las cebras Pero como les digo Es que esa fue La primera que Que ciclé La primera que monté Entonces ya de ahí Pues voy a empezar A hacer las divisiones ¿No? Pero pues tenemos una Con ese tipo De peces Otra con golfis Otra con escalares Y pues así La vamos llevando También para poner El ejemplo De la incompatibilidad De especies No podían faltar Los betas He vendido Muchos betas Y bueno Aquí tenemos Un par de Beta corona Apenas se fue Una doble cola Que estaba precioso La verdad Aquí los tenemos Bien con su calefacción En la vetera Y aquí tenemos Por supuesto El vetita De cola de velo ¿No? El común Y pues nos ha ido Muy bien Ellos también Se van Siempre Con las indicaciones Precisas E incluso Su guía de cuidados Empresa Porque sabemos Que el pez beta Pues hay mucha Desinformación Respecto a esta especie Es un pez Muy maltratado Por la falta De esa información Correcta ¿No? Pero aquí Si se las proporcionamos Y bueno Por aquí encontré Una fotito De mis tortugas Que fueron De las primeras Que vendí Y pues Las quería enseñar También Quiero dar las gracias A los que han seguido Estos últimos dos meses Están Atareados Por los poquitos videos Que he subido Al canal A partir de este momento Que ya estoy Pues un poquito más Desahogado Voy a Tratar De volver a tener Pues la fluidez De videos Que teníamos antes ¿No? Dos a la semana Al fin Que va a haber mucho material Vamos a seguir Con los ejemplos De Pokémon Con los poquicuentos La sección de animalitos Pues va a estar Más viva que nunca Vamos a seguir También ahí Con el coleccionismo Pues estoy preparándoles Por ahí Un video que tengo Pendiente De 20 razones Para leer El manga De Pokémon De la saga Rubí Zafiro Y pues Siguen los poquicuentos Estoy ahí Ahorita Empezando uno nuevo Y pues con colecciones De cómics Que es lo que Con lo que empezamos Este canal ¿No? Entonces hay mucho Material Ya saben que Aquí es coleccionismo Animalitos Y Pokémon Pokémon a montones ¿No? Entonces Va a haber Sustido rico Pues aquí Vamos a andar Subiendo el día a día También De lo que pasa En Chapis Pet Shop Muchas gracias Por acompañarme Yo ya me paso A despedir Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!